Y si te robo, y si te llevo conmigo, que me digan bandido, quiero ser enemigo De las leyes que gobiernan la tierra, que me matan a la horca, a la cárcel, a la guerra Y si te robo, aunque los municipales, soldados o federales, me persigan y me esposen Y si te robo, para ya no separarnos, si Dios nos hizo seguro que va a apoyarnos Deja la ropa y los zapatos, que solo venden en todos lados Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida, aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, y si te primo de esa libertad que odias Para Dios ser y te acompañar todas las horas Pues no me alcanzan mis ahorros, mi amor, para una bonita boda Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida, aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, y si te primo de esa libertad que odias Para Dios ser y te acompañar todas las horas Pues no me alcanzan mis ahorros, mi amor, para una bonita boda Para una bonita boda Para una bonita boda ¡Ey! La abuela La abuela Y vienen de otro planeta para seguirnos vigilando Hoy que miedo, mira como estoy temblando Hoy que miedo, mira como estoy temblando Y quiebren el plástico a más de cuatro a ayudarme Hoy que miedo, mira como estoy temblando Hoy que miedo, mira como estoy temblando Que el dólar va para arriba y el peso sigue bajando Hoy que miedo, mira como estoy temblando Hoy que miedo, mira como estoy temblando La cara se va para arriba, ni peligro que bajando Hoy que miedo, mira como estoy temblando Hoy que miedo, mira como estoy temblando Hoy que miedo, hoy que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Esto ya se va acercando y que viene para cerrarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Y que dará más de los los que llegan ahora para cerrarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo La muñeca de carne más extraordinaria Y la verdad me gusta desde la primaria Los dibujos que hacía eran para ti Eres la muñeca más dulce pero sin calorías La princesa que estudia forma de no ser mía Eres hada madrina y me veniste a cantar Eres mi oración para dormir Mi razón para existir Mi refresco en el desierto Eres rebanada de pastel La más hermosa mujer La que es mía y no lo sabe Eres todo el año mi obsesión Y aunque te hablo en español Crees que estoy hablando inglés Eres mi oración para dormir Mi razón para existir Mi refresco en el desierto Eres rebanada de pastel La más hermosa mujer La que es mía y no lo sabe Eres todo el año mi obsesión Y aunque te hablo en español Crees que estoy hablando inglés Música 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 Amor mío no soporto el frío La reserva de pastel Las reservas de mi corazón Se están agotando Necesito consumir tus besos Para no morirme Te propongo reiniciar Música No supero Lo proceso no me calle El veinte de que te he perdido No permiso que se acabe Todo lo que fue tan grande Por favor regresa a mí Música Te he llamado Te he llamado Te he buscado Y cuando te encuentro Te desapareces Y presiento que le tienes miedo A volver a verme Abre tus ojos Que no soporto esta tonta idea De vivir sin ti Amor mío me siento vacío Tu promesa no se cumplirá Tu promesa no se cumplirá Lo estoy presintiendo Música Para que quiero mi libertad Si ya te he perdido Te propongo reiniciar Música 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 Te he buscado Te he buscado Te he buscado Y cuando te encuentro Te desapareces Música Y presiento que le tienes miedo Música 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 Mi vida te hubiera dado Y haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Si los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades y gozos Entre caricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos No me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Que de pronto se apagó Ay, 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 ay Música Música Amor con amor se paga Y el mío lo pagaron mal Regresa mi amor a mi alma No pierdas No pierdas por Dios La calma Volvamos a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Que de pronto se apagó Música 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 Me arrepiento de haberte entregado Un cariño sincero y sagrado Lo que no valoraste Y que no merecías Pero ya Ni pa' qué lamentarlo Si muy caro Tendrás que pagarlo El haber destrozado mi vida No olvides Que nada es eterno Que todo en la vida Por servir se acaba Música Ya después Solo queda el recuerdo Y una vida Triste y amargada Y hasta entonces Te vas a dar cuenta Que el orgullo No sirve de nada Uy, 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 uy Música Me arrepiento de haberte entregado Un cariño sincero y sagrado Que no valoraste Y que no merecías Música Pero ya Pero ya Ni pa' qué lamentarlo Música 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 Ya me voy, pero antes de partir, quiero besar tus ojos, quiero besarlos mucho, porque voy a morir Yo sé que inútilmente, te he pedido, que me quieras, que desgraciadamente, no he vivido, en tu memoria Ya me voy, pero antes de marcharme, quiero decirte todo, lo que tú eres para mí Que nunca, 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 te arrancaré de mi alma Y que toda la vida, estarás en mi mente, prisionera hasta el fin Música Yo sé que inútilmente, te he pedido, que me quieras Que desgraciadamente, no he vivido, en tu memoria Ya me voy, pero antes de marcharme, quiero decirte todo, lo que tú eres para mí Que nunca, nunca, nunca Música Para muchos, quizás eres tú Un milagro de la naturaleza Sin embargo, amor, desde que te vi Me di cuenta de lo más triste que es tu belleza Para muchos, una hermosa, una hermosa, una hermosa mujer encantadora Sin embargo, amor, desde que te vi Me di cuenta que de ti cualquiera se enamora Música Eres todo, no habrá maestra No te hace falta nada, eres bella por dentro, esculturar por fuera Música Eres todo, no habrá maestra En plena facultad, este lo estoy diciendo, doy mi vida entera Para que tú me quieras Para muchos tal vez pueda ser Una hermosa mujer encantadora Sin embargo amor desde que te vi Me di cuenta que de ti cualquiera se enamora Eres toda una obra maestra No te hace falta nada Eres bella por dentro, es cultural por fuera Eres toda una obra maestra En plenas facultades te lo estoy diciendo Doy mi vida entera Para que tú me quieras Yres bella por dentro, es cultural por fuera A pesar de mi fracaso No me siento muy caído Porque tengo la confianza Que me voy a levantar El que no tiene esperanza Es un ser que está perdido Y es por eso que en la vida Yo no voy a renegar Aunque vuelo muy bajito Todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo Me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte Para poder levantarme Y gritar alegremente Ahora sí puedo volar Y hago un saludo pa' mi amigazo del alma Mi compa Miguel Ruiz Y arriba si la pa' copa Y no se me agüite viejo Mis derrotas y mis triunfos Para mí todo es lo mismo Porque sé que en esta vida Hay que perder y ganar Ya lo sé que en esta vida Hay que disfrutarlo todo Hay que saborear los triunfos Y lo amargo por igual Aunque vuelo muy bajito Todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo Me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte Para poder levantarme Y gritar alegremente Ahora sí puedo volar A pesar de mi fracaso No me siento muy caído No me siento muy caído No me siento muy caído No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 ay No se te hace Espera y sueñes Tú también Pues llegaré donde tú estés Ay, 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 ay Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 ay No se que hacer Espera y sueñes Tú también Pues llegaré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré Con la yema de los dedos Retiento los labios Y vuelvo a sentir Tu lindo beso Se fue dormido Estoy soñando Que te tengo Entre mis brazos Cuando te miro Cuando te miro Siento que brota De mi alma amorturo De que te quiero Te quiero De que te amo Te amo De que no juro No juro Ay, ay, ay Ay, qué bonito es el amor Cuando se da A manos llenas Y qué bonito es querer Y que te quieras Ay, qué bonito es el amor Cuando en verdad Es amor puro De que te quiero Te quiero De que te amo Te amo De que lo juro Lo juro Cuando te miro Siento que brota De mi alma amorturo De que te quiero Te quiero De que te amo Te amo De que lo juro Lo juro Ay, qué bonito es el amor Cuando se da A manos llenas Y qué bonito es querer Y que te quieras Ay, qué bonito es el amor Cuando en verdad Es amor puro Es amor puro De que te quiero Te quiero De que te amo Te amo De que lo juro Lo juro De que te quiero Te quiero De que te amo Te amo Ya que lo juro, lo juro ¿Dónde te encuentras amor? Estoy muy solo pensando en tu olvido Quiero que vuelvas a mí y olvides todo lo que ha sucedido El día en que te conocí, supe que tú eras el amor de mi vida Y hoy mi pobre corazón, está sufriendo desde tu partida ¿Cómo olvidar esa cara bonita, aquellos besos llenos de ternura? ¿Cómo olvidar las caricias que me hiciste, aquella noche que me amaste con locura? Vuelve, te necesito, regresa porque me muero Nuestro cariño es lo más grande del mundo entero El día en que te conocí, supe que tú eras el amor de mi vida Y hoy mi pobre corazón, está sufriendo desde tu partida ¿Cómo olvidar esa cara bonita, aquellos besos llenos de ternura? ¿Cómo olvidar las caricias que me hiciste, aquella noche que me amaste con locura? Vuelve, te necesito, regresa porque me muero Nuestro cariño es lo más grande del mundo entero Vuelve, te necesito, regresa porque me muero Nuestro cariño es lo más grande del mundo entero Traigo penas en el alma, que con el vino se mueren Esta noche se me antoja, de cantarle a las mujeres Les daremos serenata, porque mi cuerpo ya quiere Al pasar por el jardín, yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina, a la dueña de mi amor Por una mujer bonita, siempre la de el corazón Yo soy un tonto borracho, que vive ilusionado De los besos que me diste, en mi mente se han quedado Por la joven más terribosa, que algún día estará a mi lado Al pasar por el jardín, yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina, a la dueña de mi amor Por una mujer bonita, siempre la de el corazón Yo soy un tonto borracho, que vive ilusionado De los besos que me diste, en mi mente se han quedado Por la joven más hermosa, que algún día estará a mi lado Hace un mes, que no te miro amor Hace un mes, que no tengo tu calor Hace un mes, debí pedirte perdón Por no estar contigo, sin razón Sin embargo ya he venido, aquí estoy Perdóname, perdóname por ser un tonto Por no saber valorar tu cariño Perdóname, perdóname por ser un loco Por tanto tiempo comportarme como un niño Perdóname por ser un tonto borracho, que no tengo tu amor Perdóname por ser un tonto borracho, que no tengo tu amor Hace un mes, que no tengo tu calor Hace un mes, debí pedirte perdón Por no estar contigo, sin razón Sin embargo ya he venido, aquí estoy Perdóname por ser un tonto, por no saber valorar tu cariño Perdóname, perdóname por ser un loco Por tanto tiempo comportarme como un niño Por tanto tiempo comportarme como un niño Perdóname, perdóname por ser un tonto Por no saber valorar tu cariño Por no saber valorar tu cariño Perdóname, perdóname por ser un tonto Perdóname, perdóname por ser un loco Por tanto tiempo comportarme como un niño Perdóname Perdóname por ser un tonto borracho, que no personal Acabo de enterarme que te quiero Me di cuenta que me enamoré de ti, lo sé Ya sé que lo que siento no es presumbre Puedo garantizarte que lo mío es amor Tal vez te preguntarán Como es que me convencí Y hoy te lo voy a decir Porque todo el día pienso en ti Porque quiero todo para ti Porque nada importa más que tú Porque no soporto estar sin ti Por eso me di cuenta que me enamoré de ti Por eso me di cuenta Porque nada me importa Si no estás junto a mí ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Porque todo el día pienso en ti Porque quiero todo para ti Porque nada importa más que tú Porque no soporto estar sin ti Por eso me di cuenta Por eso me di cuenta que me enamoré de ti Por eso me di cuenta Porque nada me importa Si no estás junto a mí Porque nada me importa Porque nada me importa Porque nada me importa Porque nada me importa El inmenso amor Aquellas caricias Las has tolerado Con tu hipocresía Y tu fuerte orgullo Al fango lo has echado Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si muero de amor El mundo no sabrá El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Dime qué te hice yo No sabrá Que ha sido por tu culpa Porque como soy, tú me quieres El amor en mi niña es universal No le hace falta limpiar tu cabello Así luce bello en tu cara de ángel Por los cosméticos no estoy contigo Yo te he elegido porque te admiro Como mujer por tus tacones Te ves más alta pero me encantas Como me besas cuando te paras Sobre mis pies Tú cuidas tu vestir y yo te quiero así Y si como te levantas No tienes que cubrir de cremas a tu piel No, tú así me encantas Te quiero por ser como eres Porque como soy, tú me quieres El amor en mi niña es universal No le hace falta limpiar tu cabello Así luce bello en tu cara de ángel Por los cosméticos no estoy contigo Yo te he elegido porque te admiro Como mujer Por tus tacones te ves más alta Pero me encantas Pero me encantas Como me besas Cuando te paras Sobre mis pies Tú cuidas que comer con tal de verte bien Y yo, yo así te amo Y yo así te amo Y yo así te amo Que bonito es que te Pancho Que bonito es querer Así como yo te quiero Que bonito es el amor Que será sin condiciones Con el que yo a ti te doy Chiquita de mis amores Si me das tu corazón, yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración, hasta el día que yo muera Y puro para adelante, compa Mario Villares Arriba se abre una sonora, cuyado Y a mi noche pienso en ti, quiero verte es un martirio Quiero que seas para mi, porque te amo con delirio Que te deje de creer, no lo vas a ver jamás Porque cada día que pasa, yo te quiero más y más Si me das tu corazón, yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración, hasta el día que yo muera Música Ya me voy de tu lado, para siempre en la vida Ya me voy de tu lado, arrastrando un dolor Quise hacer de tu vida, una eterna ilusión Pero tú no quisiste y escogiste lo peor No le digas a nadie que me amaste en la vida Guárdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente, un amor fracasado Que no sepa la gente lo que fuimos tú y yo Ay, 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 ay Haremos un salón para mi compa Ignacio, el chico de Ayala Y arriba elegido el 9 de diciembre Una mochi Sinaloa, compa Con el alma en pedazos me resigno a perderte Con el alma marchita ya mi vida cambió No te importe que llore, no te importe mi amor Que no sepa la gente lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie que me amaste en la vida Guárdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos tú y yo No me levantes la voz, tampoco me hables tan fuerte Yo no ando, no me y hasta hasta soy un hombre diferente Diferente, diferente No me levantes la voz, tampoco me hables tan fuerte Diferente, diferente Lo que me quieras decir, venga y dígamelo enfrente Diferente Y el sabor, con el perrocito de Sonora Diferente, diferente Diferente Por ahí soltaron el cuento que yo ando de imitador Diferente, diferente Diferente No me levantes la voz, tampoco me hables tan fuerte Diferente Tener una muy humilde, lo vivo con este honor Por ahí soltaron el cuento que yo ando de imitador Para mí no hay que ser sociales, no tengo predilección Diferente, diferente Para mí no hay que ser sociales, no tengo predilección Diferente, diferente Diferente Soy de cuna muy humilde, lo digo con el tono ¡Sabor! Con el debido respeto, me lanzo al gobernador Para mí sí mil empresas, al pueblo trabajador Diferente, diferente A ver si de chirispada me la dan de presidente Diferente, diferente Diferente No me levantes la voz, tampoco me hables tan fuerte ¡Sabor! Un rango Un rango Un rango Un rango Aunque nos duele es preferible separarnos Pues no hay motivos para que seguir atados Ya no hay amor y nos herimos demasiado Por eso quiero separarme de tu lado Aunque nos duele borraremos el pasado Y los momentos que pasaste a mi lado Bellos recuerdos ya tenemos que enterrarlos Corrí que la llama del amor ya se ha acabado Aunque nos duele corazón Yo pienso que es mejor decirnos para siempre adiós Cuando se ama de verdad También se tiene que aceptar Que un día se tiene que acabar Aunque nos duele corazón Hay que aceptar que no es lo mismo Y que el amor no existe ya Y sonreír y sin pelear Nos despedimos como amigos Pienso que es lo mejor Chiquitita Aunque nos duele corazón Yo pienso que es mejor decirnos para siempre adiós Cuando se ama de verdad También se tiene que aceptar Que un día se tiene que acabar Aunque nos duele corazón Hay que aceptar que no es lo mismo Y que el amor no existe ya Y sonreír y sin pelear Nos despedimos como amigos Aunque nos duele corazón Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amoroso Eternidades y gozos Entre caricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Que de pronto se apagó Amor con amor Amor con amor se paga Por Dios la calma Volvamos a comenzar Volvamos a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Lo que de pronto se apagó Me portaba bien Cuando andaba contigo Cien por ciento fiel Aunque suene presumido Disponible para ti A cualquier hora del día Nunca di mi celular Ni salía con amigas Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Tenía mucho que contarte Y tú Como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad Nos mirábamos muy poco Yo con ganas de hacerte el amor Tal vez tú lo hacías con otro Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Esperando tu llamada Yo con ganas de hacerte el amor Tal vez tú lo hacías con otro Yo con ganas de hacerte el amor No eras solo mía Alguien más te reclamaba Yo era solo tuyo Pero a ti no te importaba Yo con ganas de hacerte el amor Yo con ganas de hacerte el amor Y yo con ganas de hacerte el amor Pero no ya el dolor Y yo con ganas de felicidad Te propongo reiniciar No supero, no proceso, no me calles, ven que te he perdido No permito que se acabe todo lo que fue tan grande Por favor regresa a mi Te he llamado, te he buscado y cuando te encuentro te desapareces Y presiento que le tienes miedo a volver a verme Abre tus ojos, que no soporto esta tonta idea de vivir sin ti Amor mío me siento vacío, tu promesa no se cumplirá Lo estoy presintiendo ¿Para qué quiero mi libertad? Si ya te he perdido Te propongo reiniciar No supero, no proceso, no me calles, ven que te he perdido No permito que se acabe todo lo que fue tan grande Por favor regresa a mi Te he llamado Te he buscado y cuando te encuentro te desapareces Y presiento que le tienes miedo a volver a verme Abre tus ojos Que no soporto esta tonta idea de vivir sin ti A gran velocidad Estoy amándote Estoy amándote No me pueden finar No tengo límites A mil por ahora voy Para llegar a ti Un atrasito en tu piel Que multe mi sentir Por la carretera del amor Voy conduciendo al corazón No me perderé En ninguna desviación Por la carretera del amor La licencia de los dos Nos juramos no cometer infracción Por la carretera del amor Y en vez de los semáforos Mi gasolina es tu voz Ea A gran velocidad Estoy soñándote No hay tráfico en tu espalda No hay tráfico en tu espalda Y voy rumbo al placer A mil por ahora voy Por las curvas Por las curvas de tu piel Un letrero me dice Que ya casi llegué Por la carretera del amor Voy conduciendo al corazón No me perderé En ninguna desviación Por la carretera del amor La licencia de los dos Nos juramos no cometer infracción Por la carretera del amor Y en vez de los semáforos Mi gasolina es tu voz ¡Ey! ¡Ey! Eres la muñeca de carne más extraordinaria Y la verdad me gusta desde la primaria Los dibujos que hacía eran para ti Eres la muñeca más dulce pero sin calorías La princesa que estudia forma de no ser mía Eres hada madrina y me veniste a cantar Eres mi oración para dormir Mi razón para existir Mi refresco en el desierto Eres rebanada de pastel La más hermosa mujer La que es mía y no lo sabe Eres todo el año mi obsesión Y aunque te hablo en español ¿Crees que estoy hablando inglés? ¿Crees que estoy hablando inglés? Eres mi oración para dormir Mi razón para existir Mi refresco en el desierto Eres rebanada de pastel Eres rebanada de pastel Eres mi oración para dormir Y aunque te hablo en español Eres mi oración para dormir ¿Crees que estoy hablando inglés? Eres mi oración para dormir 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 Tan cerca de tu espacio y ni siquiera ocupo un segundo en tu mente Tan cerca y tan lejos, corazón de tu corazón No puedo ser tu amigo nada más, entiéndelo Tan cerca y tan lejos, corazón de tu corazón Quisiera abrir tu cuerpo con las llaves de mi amor Tan cerca y tan lejos Tan cerca y tan lejos, corazón de tu corazón No puedo ser tu amigo nada más, entiéndelo Tan cerca y tan lejos, corazón de tu corazón Quisiera abrir tu cuerpo con las llaves de mi amor Tan cerca y tan lejos, corazón de tu corazón Quisiera enamorarte pero solamente soy tu amigo ¡Eeea! 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 ¡El Coyote! ¡En su banda tierra santa, viejo! ¡Eeea! Y si te robo, y si te llevo conmigo, que me digan bandido, quiero ser enemigo De las leyes que gobiernan la tierra, que me matan a la horca, a la cárcel o a la guerra Y si te robo, a que los municipales, soldados o federales, me persigan y me escocen Y si te robo, para ya no separarnos, si Dios nos hizo, seguro que va a apoyarnos Deja la ropa y los zapatos, que solo venden, en todos lados Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita, porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte compañía todas las horas Pues no me alcanzan mis ahorros, mi amor, para una bonita boda Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita, porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, y si te secuestro, si me adueño de tu vida Para yo hacerte compañía todas las horas Pues no me alcanzan mis ahorros, mi amor, para una bonita boda Para una bonita boda Para una bonita boda Traigo penas en el alma, que tú ni el vino se mueren Esta noche se me antoja, de cantarle a las mujeres Les daremos serenata, porque mi cuerpo ya quiere Al pasar por el jardín, yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina, a la dueña de mi amor Por una mujer bonita, siempre la tiene el corazón Yo soy un tonto borracho, que vive ilusionado De los besos que me diste, en mi mente se han quedado Por la joven más terribosa, que algún día estará a mi lado Al pasar por el jardín, yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina, a la dueña de mi amor Por una mujer bonita, siempre la tiene el corazón Yo soy un tonto borracho, que vive ilusionado De los besos que me diste, en mi mente se han quedado Por la joven más hermosa, que algún día estará a mi lado Por la joven más hermosa, que algún día estará a mi lado Por la joven más hermosa, que algún día estará a mi lado Que vienen de otro planeta para seguirnos vigilando Hoy que miedo, mira como tú estás temblando Hoy que miedo, mira como tú estás temblando Y que vienen en plástico a más de cuatro a ayudarnos Hoy que miedo, mira como tú estás temblando Hoy que miedo, mira como tú estás temblando Que el solar va para arriba y el beso sigue bajando Hoy que miedo, mira como tú estás temblando La cara está para arriba y el beso sigue bajando Hoy que miedo, mira como tú estás temblando Hoy que miedo, mira como tú estás temblando Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Gózala, gózala, con sabor Hacela guajera, calentro Buenle compadre, bolsito Esto ya se va acercando y que viene para quedarnos Uy que miedo, mira como tú estás temblando Uy que miedo, mira como tú estás temblando Y que dará más de los dos que llegan ahora para cerrar Uy que miedo, mira como tú estás temblando Uy 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 que miedo, mira como tú estás temblando Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo ¡Eh! ¡Samos! ¡Vamos allá! ¡Tíraloa! Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Aurea Jungle 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 Audiojungle 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 Audiojungle